Hola chicos, espero que se vean súper súper bien el día de hoy les vamos a hacer el house tour de mayo porque, pero es algo atrasado porque pues ya estamos en 21 de mayo, pero bueno, ni modo a estas horas estoy haciendo el house tour se me acaba de ocurrir una idea, niños nada, solo quería que alguien guiara el tour por el patio yo lo hago, yo lo hago bueno, yo voy a hacer el tour por acá bueno, aquí tenemos esta casita del árbol que tiene una lamparita y también tiene este letrero que dice que keep out espero pronunciarlo bien y acá tenemos esta camita y aquí tenemos esta ranita y por acá se baja por acá tenemos una alfombra de piedras que aquí también está esta plantita con una piedra está esta manta y estas almohaditas como un picnic tenemos una pastel y también tenemos esta plantita este poste de luz y por acá tenemos también un tronquito que tiene un trapito y también tenemos esta plantita que vino con el Hello Kitty Pack gracias Jimmy bueno, ya le dieron el tour por el patio ahora vamos a pasar por adentro de la casa por aquí abajito tenemos estas dos plantitas que vinieron con el nuevo paquete y no se pueden sacar las plantitas, por cierto aquí arriba tenemos el cuadro de la Mona Lisa de Tocaboca la verdad estuvieron bien creativos con esta idea me encanta y pues bueno, ahora pasemos con mi cuarto pues por acá tenemos estas plantitas esta es de la family house o casa familiar y la otra que es como moradita no me acuerdo exactamente de qué paquete es pero creo que es el que nos dieron la casita del mar pero bueno, aquí está la camita que es del paquete de los perritos y de los gatitos por acá está la cama de Emily y por acá tenemos esta alfombra de osito azul o sea, la alfombra es azul pero el osito es blanquito pero bueno, aquí tenemos este cuadro que es del nuevo paquete súper bonito de rosas rosadas pero acá tenemos esta mesita de noche que tiene un despertador de nubecita tiene esta plantita en forma de luna y también tiene esta lamparita blanca y después tenemos el ropero que tiene estos dos cajones que guardo ropa de Tony y Mia acá tenemos estas perchas que tiene ropa obvio y estas tres ropitas que están acá abajo después tenemos esta cámara que es para grabarles videos y... ay, deja que se acomoda bien bueno, tenemos este teléfono tenemos esta cosa que no sé cómo se llama ya se me olvidó cómo se llama bueno, tenemos este tamagotchi y tenemos esta almohada con forma de dado bueno, pasemos para la siguiente acá tenemos esta cosa que es para los perritos y tiene una almohada de flor y tenemos esta cosa que es para el tiempo y tenemos este patito con una manzana dorada tenemos un trofeo de fútbol, creo y tenemos esta campanita y de último tenemos esta ranita bueno, y acá tenemos esta carriola que es para llevar a Emily a cualquier lado y tenemos este cuadro que es de la casa familiar que la verdad nunca me aburro de ponerlo en casa porque es bastante aesthetic estas son como cafecitas y aquí tenemos este póster de flores moraditas que es un póster no es del cuadro, es un póster y también acá tenemos el cuarto de Camila por acá tenemos este osito también tenemos este cosito para la flor que es del mopaquete y también tenemos esta plantita después tenemos este roperito que la verdad tiene poca ropa, Camila le debemos comprar más tenemos esta almohada o peluche de lápiz que es del nuevo paquete también tenemos este cajoncito estos cajoncitos que no tienen nada tenemos su iPad, su lápiz y su plantita que es del nuevo paquete también tenemos este cuadro de una ciudad de noche también tenemos estos dibujitos o póster, no sé qué son exactamente pero bueno, aquí tenemos un rico iris un signo de pregunta y un girasol acá tenemos esta lamparita en forma de bolita que la verdad me parece muy bonita que es del hotel que también tenemos este microfonito y esta carta que tiene un corazón roto que se puede colorear y se puede arrugar pero a mí me gusta como queda así lo voy a ordenar otra vez ok, así está bien acá tenemos su cama y tenemos este cuadrito que pues la verdad es para los crumpets no sé si ya me habían visto ese secreto pero bueno aquí lo cerramos, ok acá tenemos su cama que tiene este cuadernito su lápiz de My Melody y su pollito amarillito bueno y acá tenemos su desorden de ropa bueno ahí la vamos a dejar para que lo recoja ella y pues por acá tenemos estas plantitas tiene esta plantita y estos girasoles por el lado este tenemos estas dos plantitas iguales acá tenemos esta plantita por el lado del asesor del asesor y acá tenemos esta este asiento que es de un aguacate igual que el house tour pasado porque la verdad siento que queda muy bonito por acá para que no quede muy vacío el asesor pero ahora sí vamos al segundo piso por acá tenemos esta 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 plantita estas dos canastas que tienen la mochila en los niños esta es de este personaje que no sé cómo se llama otra es de Hello Kitty y acá tenemos esta plantita como que es de un cuadrito y por acá arriba tenemos dos cuadritos que unos de naranjaitos de manzana por acá adentro tenemos pues tenemos este sioncito que trae unas llaves bueno que yo le he puesto unas llaves que es de los departamentos esta plantita y este cuadro la verdad que queda muy bonito y esta plantita no me canso de ponerla en casa la verdad bueno acá tenemos el cuarto ay mi teléfono lo vamos a poner por ahí bueno este es el cuarto de los niños que aquí tenemos este cuadro que es de la casa familiar y acá tenemos esta litera que es de la casa familiar también también tenemos esta cosa pero no sé me gustó y la puse acá en el cuarto de los niños tenemos esta alfombra que es de una paleta de pinturas y también tenemos esta mesita de noche que tiene un cajoncito un cajoncito y tenemos este roperito que tiene ropa de los dos y acá tenemos estas patitas que no tengo perrito por el momento pero ya van a ver se viene mascota nueva se viene mascota nueva y pues bueno esto es un adelanto de decoración pues sí bueno entonces se viene una nueva mascota bueno acá tenemos este espejo y tenemos pues esas patitas de perrito y también tenemos esto este tenemos hojas tenemos este no sé cómo se llama yo se me olvidó también bueno soy muy olvidadiza tengo un mente de Dory pero bueno aquí tenemos esta pelota y esta pesada de 15 y acá tenemos la sala de estar que también aquí está Emily aquí está el sillón que es del paquete de relax y también tenemos estos dos peluchitos que son de la casa familiar este peluche y un lápiz la tele esta plantita que es la misma de hace rato pero bueno acá tenemos esta planta con gata súper bonita aquí tenemos este cojín bastante bonito así que está mi botella de agua y acá tenemos este sillóncito pequeño que es de nuevo paquete y pues la verdad es súper bonito bueno acá pasamos a la cocina que tiene estas tres galletas en una cajita también está la refrigeradora que tiene dos billetes de jeroquiti un ramen esto morado tres juguitos una leche y pues verduras frutas es la cosa y acá tenemos papillas y una papa también tenemos cocoa y un pan un pan no sé como ya sé me olvido este también tengo una mente de adorio bueno tenemos estas sillas que son de nuevo paquete y las pequeñas para los niños ahí espérate no hay no hay silla para Emily pero bueno eso ya lo vamos a arreglar y pues bueno imagínense que ahí está ok acá tenemos la regadera tenemos un peine maquillaje una toallita mascarilla esto para raparse y unas pastillas y acá tenemos el retrete un basurero el papel también tenemos el lavamanos que tiene un cajoncito con un peine también tenemos este espejo y una escoba y una pala bueno ese sería el baño ahora la última habitación que es pues la de trabajo donde yo edito mis videos bueno acá tenemos esta repisa que está llena de pinturas unas pinturas esto que está vacío esta mesita chiquita que está vacía también este cuaderno de corazón y estos papeles acá tenemos esta silla también tenemos esta cosa que es del paquete de las mascotas y pues bueno eso sería mi casa si les ha gustado el video espero que le den su like se suscriban y nos vemos hasta el próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.